Llegó a su fin la primera etapa de la vacunación a adultos mayores de 80 años que a nivel nacional se vacunaron contra el coronavirus. En San Juan de Lurigancho, una hora antes del cierre del centro de inoculación, el panorama vestía sobrio. Poca afluencia de adultos mayores hacían reflejar que ya en el distrito más grande de Lima se había cumplido con la meta de vacunar a todos los mayores de 80. Estoy acá junto con mi papi que se va a vacunar contra el coronavirus para que él esté protegido y no tenga ninguno de los síntomas, pues lo queremos sanito. Señor Ángel, buenas tardes. Muy buenas tardes, señorita. ¿Se va a vacunar? Sí. ¿Qué le parece esta noticia de que al menos ya va a estar protegido de este virus? Es muy considerablemente. ¿Cuántos años tiene? 85 años. Tienen que vacunar cuando hay seis, si no, no. Pero otro día me he quedado también así por venir tarde y ya no podían abrir la vacuna. Bueno, ya hoy día se va a vacunar. ¿Está usted contenta ya porque al menos va a estar protegida? Sí, sí. Ahora en un segundo grupo toca la vacunación de adultos mayores residentes en Lima y Callao de 70 a 79 años que empezará desde este viernes 30 de abril. La vacunación será diaria hasta mediados de julio para así llegar a la meta de vacunar a un promedio de 42.367 adultos mayores. Empieza la vacunación para adultos mayores de 70 a 79 años. Sin embargo, no es que el viernes puedan ir a cualquier punto de vacunación. Tienen que verificar su fecha y su lugar de inoculación. Esto en la página del MinSA o en la página pongoelhombro.gob.p. Para esta inoculación se habilitarán 42 centros.